Como parte de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Politécnica de Tlaxcala desarrolló 54 actividades que correspondieron a conferencias y talleres orientados principalmente a incentivar el emprendedurismo entre la población estudiantil. Reina Xochihuahua Lozada, directora del Área de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Casa de Estudios, destacó que los contenidos fueron aprovechados por los estudiantes. Tenemos 54 actividades en las cuales se han estado desarrollando hasta el día de hoy, tenemos programado 44. Son talleres y conferencias, son 35 conferencias de diferentes temas y los talleres todos van relacionados a ciencia y tecnología. Y hasta el momento pues hemos tenido las visitas de CECITE y lo que es la participación de nuestros estudiantes de aquí de la universidad. La vinculación entre el gobierno, la industria y la universidad ha dado como resultado una formación completa y acorde a las necesidades reales a fin de darle solución. La importancia que se tiene ahorita de las tres hélices que es gobierno, empresas y universidad. Se ha estado trabajando en todos estos años y se ha planteado también trabajos mutuos entre la industria y la universidad con la participación de los estudiantes. Este 27 de octubre estudiantes de la universidad tuvieron acceso a un taller de diseño de software que les permitió tener acceso a la introducción de modelos con un desarrollo completo. La introducción al patrón de diseño de software que se llama MBC, que significa el modelo vista controlador. Este patrón de diseño digamos que generaliza toda la parte de desarrollo de software desde un punto de vista elemental. Y este modelo es común en el desarrollo de software a nivel empresarial. Entonces lo que vemos aquí en el taller es una introducción a este modelo. Los alumnos pudieron reforzar sus conocimientos en la generación de páginas web, acceso a base de datos y la integración de diferentes tecnologías. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca.